Ataca arriba con Carbonero, va a levantar el centro, enganchó, la tiene, el colombiano la deja atrás para Cabenay, mire dónde está Cabenay, muy fuera del área, tocó para Ledema, la pide de vuelta Cabenay, de taco la dejó para Carbonero que pone el centro, ¡teo! ¡Bien de River! Teófilo Gutiérrez, el número 29, el colombiano, una gran jugada que hicieron por el sector derecho entre Cabenay y Ledema, Carbonero que puso el centro, y acarició Teófilo Gutiérrez, anticipando la defensa del ciclón, mano a mano con Torrico, la empujó abajo del arco, casi negaria chica, y a los 21 minutos del primer tiempo, River 1 al Lorenzo 0. Un golazo, Darío, la verdad un golazo, como la fue un Armando de atrás para adelante, con taco incluido de Cabenay, que está hacia Carbonero, que fue el que terminó ejecutando ese centro para el colombiano, y la verdad que uno repercute la jugada en la cabeza, y dice, ¿por qué lo dejamos unir tanto, no? ¿Por qué se deja unir tanto un equipo que juega tan bien con las bandas, que hasta incluso, disfrutando de último momento, incluyendo a Solari, que sabemos que tiene una muy buena subida, Carbonero, que lo que mejor tiene es salir de vuelta. Y eso, tirar centro. Y en este tipo de jugada no te abandona, Teófilo Gutiérrez, yo la había convertido, volé con la camiseta de Rossi, y a San Lorenzo de esta manera, y hoy no fue la excepción. La tuve de frente a Torrico, no pasó tan lejos la pelota del 1, del 12 de San Lorenzo, mejor dicho, pero venía con una potencia a ese centro, le dio un empalve terrible el colombiano, que fue el primero para River, que se podría decir que por el momento era un poquitito más. Había tenido la primera también en los pies del Teo, y San Lorenzo no había llegado con mucha claridad, en cuanto a juego era parejo, pero la llegada más clara ha sido de River. Y empieza a hacer pesar un poquito su localía y todo lo que hablamos, ¿no? La paternidad, la camiseta y la historia, empieza a dar un partido que estaba completamente cerrado.